SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva Por suerte se nos dio nuevamente en la etapa del circuito misionero ganar con la dupla Nico y nada, contento por el logro que tuvimos y tuvimos la suerte también de jugar con la dupla paraguaya que está jugando sudamericanos también jugando mundiales, así que linda experiencia jugar con una dupla que si vienes, tiene 17 años, la experiencia que tiene es grande ¿Qué balance se hace de esta fecha aquí en Posadas? Muy buenas duplas, si te referís a eso, muy buenas duplas en masculino contamos con 14 duplas masculinas de lindo nivel 8 femeninas, tuvimos menos en el femenino pero también muy lindo nivel en femenina la próxima fecha todavía no la tenemos, tenemos que ver en qué parte de misiones se hace pero estaría Montecarlo, si, la próxima fecha, pero está en confirmar ¡Bien! 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 ¡Bien!